Yeah Mi curé que llanto Mi curé que llanto Ma desablan Obma nithamu vi haikido Edha patan Adavan tura Obhada ridavan natma Kimakkaladho 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 Mi curé pavasan Diviye anahenguman Kisivakaramin magharavande Obha ken sangawa Siti na samadha Paralobakadho Samavu ame jivite Paralobakadho Samavu ame jivite Maanobadha Adahitadhi Sabadadho Gatat samadhi Kisitada nika Ranodha maan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!